...del Castillo, la que entrevistaba en nuestra reportera especial Monserrat Oliver, desde su casa en la Ciudad de México. Y, señores y señores, más adelante tendremos el resto de esta divertida entrevista. ¿Qué es eso de que tú eres como el terror de los maridos y los novios? Porque Pati estaba diciendo que cuando estaban haciendo Acapulco, que su marido tampoco había visto los besotes que se daba contigo y cuando los vio, se expliquió. Cristina, si nos tocó hacer unas escenas, ¿te acuerdas, Saúl? Tampoco tanto. No, pero la verdad que sí eran escenas muy fuertes. Yo creo que es la novela más... Erótica. Sensual, cachondona, no sé si se podría decir. Cachondona. Que he hecho, fue una novela muy, muy, muy... de mucho sexo. Sí, nos pusieron a hacer escenas muy fuertes. ¿Qué ritmo no pare? ¿Qué ritmo no pare? A ver, ¿cómo baila, cómo baila, Saúl? Esperen que tenemos una para pastillas. De hecho, yo me robé, me fusilé uno de los pasos de Saúl para el show. ¿Cómo baila, Saúl? Saúl, Saúl baila así, miren. Se pone así muy sexy para ver la discoteca y lo único que haces. Dile, Saúl. A ver, Saúl, hazlo, hazlo. No, sí. Hazlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver cómo tú bailas. Míralo, míralo. Él es el slow. Pero la parte que me gusta no es sencillamente como él se mueve, es la cara de pervertido que pone. ¿Qué es eso? Yo que te hacía a ti un tipo tan serio. Los serios no se pueden divertir. Sí. A veces en común. Sí, señor. Cuéntame un poquitito sobre esas cosas que se tienen que poner ellas cuando hacen escenas sexuales que tú odiabas. A ver, cuénteme ese. Madre. Es un mes de cuenta. Sí, qué cosas, ¿verdad? Él le dice a él. Es la única que se puso. Las otras que habían hecho no lo sabíamos. Se llaman protectores. Protectores. ¿Cómo son y contra quién protegen? Contra... ¿Contra ti? Lo protegen contra él para que él nos emocione. Y la escena nos salga un poco ya más allá, pasadito de lo sensual. No, lo que pasa, Cristina, es que era mi primer telenovela. Bueno, y no sé si todavía me sentiría cómoda de hacerlo, no sé. Entonces, las escenas que hacíamos de cama, había unas tomas muy eróticas, así como de arriba, que se me tenía que ver toda la espalda desnuda. Y el torso de Saúl también desnudo. Entonces, yo pedí que si me podían poner unas protecciones en el busto, unas copas, para, pues, evitar cualquier contacto. Y tú te prestaste inmediatamente. No, no, yo cuando no veía, no se veía mi mano por debajo y no veía cuando yo le sacaba los... Ay, no. Pero imagínese por esa... Ella es la única, ella es la única... No, mentira, no, no, todas, casi todas se ponen esa protección. ¿Cuál es la que no se pone? No te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Sofía Vergara se puso protectores? Tú lo dijiste. ¡Oh! No, pobre Sofía. Sofía estaba debutando en esa novela, ¿te acuerdas? También. Estaba debutando en esa novela y le habrán dicho, bueno, ponte... Como Dios te trajo al mundo y se puso como Dios te trajo. Se cuento una cosa. El problema con Sofía es que no encontraron protectores de ese tamaño. Tenemos un problema de espalda, nos duele mucho. Y lo cual Saúl no reclamó, no dijo nada. Al contrario, al contrario, muy bien, muy bien. Pero qué profesional, no eres como Paty, qué profesional. Además...